Un día después de las elecciones de la Asamblea Legislativa en El Salvador, el partido del presidente Nayib Bukele ha ganado cerca del 60% de los votos escrutados hasta este momento. Un triunfo que el mandatario ha celebrado en sus redes sociales. Sin embargo, desde Washington, este logro representa un riesgo a la democracia debido a lo que se considera el autoritarismo y nepotismo mostrado por el presidente. Bukele va a seguir avanzando con una agenda dirigida a concentrar el poder y debilitar las instituciones democráticas. De total desacato y desobediencia a resoluciones de la propia Corte Suprema. Desde El Salvador, el jefe de Estado se defiende de las críticas dentro y fuera del país sobre este presunto autoritarismo. Lo que pasa es que antes las mayorías se construían con dinero corrupto debajo de la mesa y ahora se quiere construir una mayoría con democracia. En Washington, gran parte de este éxito se atribuye al apoyo de los salvadoreños en el exterior. El primero era movimiento de nuevas ideas y se convirtió en partido. Y muchas de las personas que apoyaron ese movimiento son de la diáspora. Entonces ahora estamos viendo los resultados de ese arduo trabajo. Finalmente, Bukele y la nueva bancada del partido oficialista se enfrentarán a la postura del gobierno en Washington, que recientemente respaldó a la prensa libre de El Salvador, gremio que actualmente no comulga con el presidente centroamericano. Divalizet Cash, Voz de América, Washington.